¿Qué es la producción de los lechones? A veces como actividad secundaria, dentro de una granja más diversificada, a veces como actividad principal, pero que tienen ese objetivo de producir lechones y de una venta de una faena en el establecimiento, con esas características de venta por encargos o venta mucho de fin de semana o para fin de año. Eso genera un sistema de producción con características particulares, porque por un lado también para nosotros en INTA estuvieron muchos años no visibilizados, como productores más formales, que venden en frigoríficos, con escalas más grandes, pero tienen un impacto socioeconómico muy fuerte. Para tener una idea, el partido de Varela, algunos relevamientos indican que hay unos 250 productores de cerdo. Entonces, en todo lo que es el AMBA, y sobre todo acá en el sur, hay una producción muy importante. Fundamentalmente, pasamos por un lado lo que pueden ser todos los temas sanitarios, lo que es el tema de inocuidad, de garantizar todos los controles que pueden ser, por ejemplo, de triquinosis, que tienen que ver con el manejo de la alimentación, básicamente de poder tener sistemas que pueden ser viables y no tener dificultades a la hora de comercializar. Todos los aspectos sanitarios, productivos, digamos, de cómo encarar todas estas partes sanitarias, estamos colaborando mucho en lo que es la organización de los productores que puedan acceder a los canales de venta en forma más organizada, fortalecer esos canales. También articulando con muchos municipios en lo que puede ser instalaciones de algunos laboratorios para controles de triquinosis, articulando con SENASA, digamos, con todos los organismos de control. Pero un eje fuerte es la parte sanitaria y todo el impacto que puede tener, digamos, la salud humana. Bueno, para nosotros, el cambio rural es una estrategia muy fuerte. En todo el sur tenemos casi 60 grupos en todos estos sistemas y en los partidos. Y nos sirve, digamos, porque, bueno, es una fuente muy importante de posibilidad, digamos, el cambio rural es un laboratorio social, es una posibilidad de que la gente se encuentre, intercambie lo que conoce, los conocimientos que trae, la experiencia que trae de trabajo, interacciones con un técnico, con un coordinador, y a partir de ahí se producen redes, redes de contención, de conocimiento. Entonces, ese dispositivo es fundamental a la hora de poder tener un aprendizaje virtuoso, generar innovaciones en los grupos y poder compartirlas y tener una multiplicación de eso en el resto de los productores. Lo que nos interesa mucho consolidar esta producción, digamos, verla, digamos, si bien en las pujas urbanos rurales el avance del urbano va desplazando las producciones hacia la periferia, en esta línea imaginaria que tenemos nosotros de lo que pueden ser los límites de la ruta 6, digamos, vamos viendo que se van como acorralando y eso va generando que forzosamente, digamos, vamos pasando a tener que trabajar con tecnologías limpias, digamos, que no contaminen, que puedan tener, o sea, tener gestión de los efluentes, todo lo que significan los olores, digamos, manejar bien eso para no tener, digamos, poder tener en los conflictos urbanos rurales, poder consolidar y que esta gente siga, que los productores sigan siendo productores, digamos. Gracias.